Manuela Berguerot ha asumido oficialmente el cargo de portavoz de Más Madrid en la Asamblea, en sustitución de Mónica García, quien ha sido nombrada ministra de Sanidad en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Berguerot inicia esta tarea con un historial parlamentario limitado, habiendo presentado apenas siete iniciativas en medio año, en contraste con los cientos de propuestas de algunos de sus colegas en el grupo. Por ello, el periodista Bertán Endongo le ha preguntado en rueda de prensa qué se espera de ella tras saberse que es la parlamentaria que menos trabajo ha realizado, y la reacción ha sido espectacular. A continuación, os dejo con el momento en cuestión, y no olviden dejar un like, comentar, compartir y suscribirse. Bueno, pues si no hay más preguntas de periodistas, me gustaría ir a saludar a mi grupo parlamentario y creo que vamos a bajar muy contentas a este primer pleno como portavoz. ¿Has llegado el último? ¿Has llegado el último? ¿Has llegado el último? Yo le pago el suelo y te voy a responder la pregunta. ¿Has llegado el último? Si es la línea, pues mira, va a seguir dando mayor abuso. ¿Has llegado el último?